Arranca dos nuevos equipos, ocho nuevos famosos. Equipo Naranja, integrado por Isabela Azcurain, Albertano, Luis Fernando Peña y Polo Morín, representando a la familia Campos, que se enfrentan al equipo verde de Rocío Banquels, Adrián Uribe, Iñaki Álvarez y Renata Notni, jugando por la familia Tudón. Bueno, y vamos a arrancar con la segunda parte del equipo verde. ¡Se ganó el volado! Ya arrancamos con Rocío Banquels. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, Marco. Bienvenido al programa. Mucho gusto. Igualmente, un gran gusto tenerte por acá, porque vas a estar en el Lunario muy pronto, ¿no? Así es, este 10 de septiembre, con producción de Sergio Gabriel, producciones, y Cabaret Lunario, que le quieren dar, revivir esa época grande de la vida nocturna en la Ciudad de México. Muy bien, mucho éxito en el Lunario, entonces. Empezamos el juego. Claro. Rocío, tenemos cuatro categorías. Tenemos de la década de 50 o 60, 60, sin duetas, sucesos internacionales, películas animadas o deportes. Pues yo creo que deportes, empecemos. Ok. Deportes. Aquí el Víctor te podría dar mil puntos, Iñaki te podría dar dos mil puntos, y Renata te podría dar tres mil puntos. La pregunta dice así. En 1954, la Ciudad de México fue sede de los Juegos Regionales Multideportivos más antiguos del mundo. ¿Será A? Juegos Olímpicos, será B, Copa Mundial de Fútbol o será C, Copa América, D, sería la última opción, Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Con quién te va, Rocío? Mi hijo, pues, platicando con él, creo que puede saber, este, Iñaki. Iñaki, antes de jugar, te digo, si son deportes, eso es lo mío. No, bueno, le pregunté que le gustaban mejor los deportes, y que de casualidad me dijo, bueno, órale, pues bueno, confío en ti. Por dos mil puntos, Iñaki, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Ya puedes voltear. ¿Qué respuesta diste, Iñaki? 1954, ¿es serio? Este, creo que la respuesta es D, los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Los Juegos Centroamericanos, sí es correcto, se van a dos mil puntos, si no, podría haber robo enfrente. Veamos si es D, la respuesta correcta. ¡Correcta! No la cajeteó, lo hizo, tú también la tenías bien, Víctor. Bueno, para la próxima, la familia Tudón está contenta, y vamos enfrente con el equipo Naranja. ¿Qué pasó, amiga hermosísima? Hola, mi amor. Qué gusto tan grande tenerte por acá. El gusto es mío. ¿Cómo van las pandoritas y su gira y todo esto? Ahí vamos, muy bien, trabajando mucho, este, teniendo presentaciones, grabando un disquito, estamos muy contentos. Nuevo disco viene ahí. Nuevo disco, sí. ¿Y música original o...? No, algo como de las épocas, ni, 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 ni. ¡Navidad, navidad! ¡Ah, navideño! Villancicos con las Pandora, para fin de año. Villancicos, un disco de Villancicos, para fin de año. Maravilloso, Isabel. Bueno, bienvenida. Gracias. Vamos al juego. Ok. Cuatro categorías, cincuentas y sesentas, siluetas, sucesos internacionales, películas animadas o deportes. Siluetas. Siluetas. Albertano, que te daría mil puntos y lo hace bien. Luis Fernando, que te daría dos mil puntos. O también Polo, que te daría tres mil puntos. La pregunta es esta. ¿A qué superhéroe pertenece la siguiente silueta? Será A. Fantasma del espacio. Será B. Spider-Man. Será C. Deadpool. Serás D. Flash. ¿Con quién te vas? Le voy con... Con Polo. ¿Por qué crees que Polo tenga la buena? No sé. Siento que él podría contestarla. Ok. Entonces, confírmano. Es el más lejano a la generación. Es el que más puntos da. Polo, ¿cuál es su respuesta? A. Fantasma del espacio. La criatura dice A. Fantasma del espacio. Si es correcto, se van a tres mil. Si no, podríamos ir allá enfrente por el robo. Pero no puedes voltear con tu equipo, sí, Rocío. Entonces, veamos si Polo tiene A. Respuesta correcta. ¡Sí, señor! Le pegan la familia Campo y los Naranja. Están celebrando. Se van a tres mil. Arriba por mil puntos. Ronda número dos. Cambio de Capitanes. Tú me dices cuando ya estemos al aire. Ya estamos al aire. Ah, Marco. Bienvenido al programa. Me da mucho gusto verte aquí. Muchas gracias. Le preguntaron que estaba nervioso. Le digo, no, yo siento que estaba nervioso, Marco, porque ha de pensar que le voy a quitar su programa. Pero no. Este, este no te lo... O sea, digamos que, digo, ya hablé con el productor, que cualquier cosa que te quieras tomar unas vacaciones, que te vayas, yo te cubro. Yo te cubro. Qué amable. Le cambiaría el nombre. Porque recuerda que Ana está como muy serio. Yo le pondría, acuérdate y ya ganaste con el Vítor. Está chido, ¿no? Pero bueno, cuando te quieras ir de vacaciones, yo te cubro, carnal. Sí, te cubro. Ok. Entonces, estamos listos, Marcos. Le preguntamos así... Ah, no, este no es este. Pero, perdón, discúlpame. Este es la costumbre. Discúlpame, Marcos. Lo bueno es que tenemos los mismos gustos de programa de televisión, pero las mujeres también tenemos los mismos gustos. Se me hace que ya hemos coincidido una que otra vez. ¿Cómo creer? Se me hace. Se me hace en una de esas. En una de esas, en una de esas, así de que, ay, oye, ¿estuviste con el marco? ¿No? Así de, ah, no. Hueles como a su perfume, ¿no? Así de. Órale. Vamos al tablero, entonces, por favor. Dice, setentas. Siluetas, sucesos internacionales o películas animadas. Siluetas. Rocío te puede dar dos mil puntos. Iñaki te daría cuatro mil. Renata te daría seis mil. La pregunta. Yo se la voy a... No, 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 la pregunta, espérate. Ah, perdón, sí, pero... Si me vas a cubrir las vacaciones, aprende de formato. Bueno, perdón. Oh, perdón. La pregunta es esta. Órale. Venga la pregunta. ¿A qué actriz mexicana pertenece la siguiente silueta? ¿Será A? ¿La tigresa? ¿Será B? ¿Chachita? ¿Será C? ¿La doña o será B? ¿La india María? ¿Ya? Ahora sí, ¿con quién vas? Pero me voy a la segura, no, a la segura de que me va a dar hartos puntos. Ah, bizcochito, este, ahora sí que la Renata no, ni yo confío. Renata, no te puedo ver, pero confío en tu inteligencia, Renata. No la vayas a cajetear. No, ya, ya nos podemos ver, ¿no? Confírmala. Ahora todavía no. Ahí está. Ya puedes volver a verla. Ya. Ya. A ver, bizcochito, Renata. ¿Cuál es su respuesta? Dios, Dios, no estoy muy segura, pero la D. La D. Ok, la india María. Si es correcto, se van a ocho mil puntos. Veamos, y si no puede haber robo en frente, sería un robo jugoso de seis mil. Albertano, no puedes volver a ver a tu equipo tampoco, ¿eh? Vamos a ver si la respuesta es correcta. Sí, que tenga, muy bien. Abrázala, abrázala. Aplauso a los naranja. Aquí está Albertano. ¿Qué pasó, Albertano? ¿Cómo estás, Marcos Antonio? Yo muy bien, Albertano. Oye, Albertano y el Vítor, ustedes están haciendo algo juntos, ¿no? Sí, estamos haciendo algo juntos. De hecho, el Vítor tenía que promocionar lo que estábamos haciendo. Pero por estar con que, no, que yo te cubro, que yo te cubro, se le olvidó todo. Yo sé. Pero, ¿qué iba a promocionar el Vítor? Sí, Vítor. Ah, sí, es cierto, ya me acordé. Bueno, ya caí, sí. La promocional o tú. ¿Qué están haciendo juntos? Era Marcos Antonio.